Mi nombre es Dena, yo soy de los Estados Unidos, de Ohio. Llegué a Bogotá hace cinco meses y cuando llegué yo no pude hablar como nada de español. En cinco meses en Nueva Lengua yo aprendí muchísimas cosas y ahora me siento súper cómodo hablar español y hablar con la gente en la calle. Y sí, yo aprendí muchísimo. Nueva Lengua es súper. Yo lo encontré por internet y yo leí todas las revistas y todos tienen razón. Es una escuela súper con... es como una familia en Bogotá. Realmente es como mi familia en Colombia. Y los profesores, la facultad, toda la gente son súper amables, súper generosos. Y sí, yo viajé mucho con la escuela, con muchas actividades. Y mi actividad favorita fue la... La Paramo de Osetá. Fuimos a Boyacá, a Mongui, para hacer una caminata en el Paramo durante dos días. Y fue increíble. Fue una experiencia que voy a recordar hasta siempre. Es una escuela con amigos y... Los otros estudiantes también van a estar como una familia y hacen muchas cosas juntos y sí, es súper chévere. Gracias. Gracias.